Muy buenos días a todos, mi nombre es Macarena Segal, formo parte del staff de LACNIC y seré la maestra de ceremonia del evento. Les quiero dar la bienvenida a LACNIC 33, nuestro primer evento online. Gracias a los más de 145 asistentes por estar conectados y querer participar de la primera sesión de este evento. Nos hubiera gustado compartir este evento con todos ustedes, como estaba previsto en Cali, Colombia. Pero dadas las circunstancias actuales, no podemos, pero esperamos que todos estén transitando la situación de emergencia sanitaria mundial lo mejor posible. Es un honor para LACNIC poder contar con su participación a lo largo de esta semana. El objetivo de este evento online es mantener el espíritu de los eventos presenciales. Para ello, les invitamos a participar de las distintas sesiones y tutoriales, a descargarse la app para poder hacer networking con otros asistentes y seguir el hashtag LACNIC33 en las redes sociales. Antes de continuar, quisiera avisarles que comenzamos a grabar la sesión y de esta forma cualquier persona interesada podrá verla de nuevo en las próximas horas. En cuanto a la dinámica de la sesión, les comento que el micrófono no está activo para los participantes. Y de querer realizar preguntas sobre el contenido de la presentación, por favor enviarlas por el panel de Pregunta y Respuesta. Si quieren hacer comentarios más bien generales o logísticos, les pedimos que por favor lo hagan por el chat. Les queremos informar que como herramienta de apoyo a la comprensión del tutorial, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en español. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar el menú de transcripción simultánea. Ahora nos gustaría presentarles al staff de LACNIC que de alguna forma va a estar dando soporte en esta sesión. Alejandro Acosta, que además de ser el instructor, va a estar coordinando este tutorial. Al equipo de operadores que nos apoyará en distintos temas técnicos y audiovisuales. Y bueno, de tener inconvenientes con mi conexión, Paula Autey continuará con el rol de maestra de ceremonia. El resto de nuestro staff va a estar como siempre a disposición para ayudar en diferentes temas. Y los pueden distinguir por el nombre de LACNIC Staff en el chat. Ahora sí, damos paso al primer tutorial del evento. En este tutorial, se verán los principales temas relacionados a la operación de redes IPv6 en el contexto actual de agotamiento de IPv4. Permitirá a los interesados en desplegar IPv6 en sus redes y comenzar a operar en IPv6, contando con las herramientas para hacerlo. Algunos de los principales puntos que se van a tratar son planes de numeración, publicación de prefijos en IPv6, consideraciones e información práctica, y mecanismos de transición modernos. Para este panel, contamos con tres instructores. Jorge Cano, Wesley Correa y Alejandro Acosta. Bienvenidos. Les voy a presentar a cada uno de los instructores. Jorge Cano trabaja en México, es arquitecto de sistemas y posee un extensivo conocimiento en funcionamiento interno y en distintos estándares. Wesley Correa es analista de telecomunicaciones y cuenta con 17 años de experiencia en el mercado de ISP. Wesley es vicepresidente de Brasil Peer Forum, un grupo de profesionales que han trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil. Y por último, les presento a otro de los instructores, que además es el coordinador del tutorial, Alejandro Acosta. Actualmente, Alejandro es ingeniero de IMASD en LACNIC y es miembro de diferentes organizaciones relacionadas a Internet. Anteriormente, fue char de LACTF IPv6 Task Force y también coordinó el encuentro anual del foro latinoamericano de IPv6. Alejandro, te doy la palabra para que puedan comenzar con el desarrollo del tutorial y les expliques a los participantes la dinámica de las preguntas a lo largo de la sesión. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Macarena. ¿Cómo te encuentras? Bueno, primero que nada, quiero saludar a todos los asistentes que están aquí con nosotros. Y bueno, referente a cómo es la dinámica del tutorial, como bien decía Macarena, tenemos, somos tres instructores. Voy a comenzar, va a comenzar mi persona, hablando, voy a mezclar dos temas que son muy interesantes, que nos hemos dado cuenta en LACNIC, que podemos de alguna manera unir, que es básicamente la publicación de anuncios de prefijo IPv6 por BGP y adicionalmente lo que es un plan de direccionamiento IPv6. Después de mi persona vendrá el señor Wesley Correa, que ya fue presentado, quien nos estará hablando de PPPoE e IP sobre Internet. Y adicionalmente vamos a tener al señor Jorge Cano, finalmente, que nos va a estar hablando sobre data centers y redes que sean IPv6 only. Referente a la dinámica de las preguntas, primero que nada quiero decir que los invitamos a que nos hagan preguntas, a que hay una sección que se llama Q&A, preguntas y respuestas dentro de la pantalla Zoom que ustedes tienen. Bien, con esto quiero recalcar que por favor no pongan las preguntas en el chat, sino en la sección de preguntas y respuestas. Allí pueden colocar todas las preguntas que ustedes requieran, necesiten. Una vez más no hay pregunta que sea mala, que sea errada. Los estamos incentivando. Queremos que ustedes por favor nos hagan preguntas. De hecho nosotros como instructores es lo que nos gustaría que ocurriese. Bueno, entonces voy a dar comienzo a lo que es mi presentación. Maca, si me puedes confirmar que mi presentación se vea, por favor, y se me escuche bien. Sí, perfecto. Alejandro, te escuchamos y vemos bien. Dale, bueno. Bueno, como decía Macarena, este es un curso que... Bueno, este es un curso que hemos venido dando presencialmente desde hace muchísimo tiempo. Es nuestra primera experiencia dando el curso, digamos, en su totalidad de manera remota, de manera online, de manera virtual. Pero bueno, creemos y esperamos que hemos hecho un trabajo para que todos ustedes lo disfruten. Bueno, comencemos entonces. Vamos a, como les venía diciendo, vamos a mezclar dos temas. Lo que es un plan de direccionamiento IPv6 y lo que es el anuncio de prefijos IPv6 a través de BGP. Antes de hablar del tema, vamos a repasar muy brevemente un par de conceptos. Por ejemplo, quiero que todos estemos en la misma página en cuanto a lo que es una ruta o un prefijo. Aquí tenemos unas descripciones que fueron tomadas de unos URL. Básicamente, una ruta o un prefijo, cuando yo lo mencione, me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Por ejemplo, yo puedo mencionar la red 192168-067-16, es lo único que decir el prefijo. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? A la agregación de una gran cantidad de direcciones IP continuas. Puede ser IPv4, puede ser IPv6. BGP, que ya lo he dicho como dos veces hasta ahora, es el protocolo con el que vamos a realizar nuestros anuncios. Básicamente, queremos destacarlo porque existen muchos otros protocolos en rutamiento dinámico, pero BGP es precisamente el que nos da anuncios a otros sistemas autónomos. El concepto de sistema autónomo, básicamente es un número único que identifica un AS. La CNIC, como registro regional y administrador de algunos recursos de Internet, nos encargamos de sistemas autónomos, direcciones IPv4, direcciones IPv6, su administración dentro del área de Latinoamérica. Estoy muy seguro que muchos de ustedes ya cuentan con estos recursos que yo he venido mencionando. Y por último, es la DFZ, quizás este es el concepto que menos popular es, sin embargo, es muy importante que todos estemos en la misma página, significa default free sum, y básicamente se refiere a la tabla global de enrutamiento. ¿Ok? Eso es lo que me interesa que tengamos en cuenta. Entonces, este es un pantallazo tomado en febrero del año 2020. Tenemos que en la tabla de IPv6 global, podemos obtener ahorita 82.289 prefijos, seguramente ahorita Panamayo es un poquitito más. Esto fue tomado de una página muy famosa que tiene muchísimas estadísticas, que es de Potarú. Este pedacito me interesa y quiero indicar que esta parte del curso que estamos dando, básicamente es para este pedazo que voy a indicar aquí. ¿Qué ocurre? La clínica como tal, para este momento que hicimos esta lámina, hemos asignado 9.897 prefijos. Sin embargo, de esos 9.897 prefijos, lo que se puede ver en la tabla de enrutamiento global, en la DFZ mencionada anteriormente, son 4.500, ¿ok? Es cerca de un 50%. Ciertamente ha habido un crecimiento, cosa que indiscutiblemente es muy buena, pero el objetivo de esta charla que estamos dando es intentar achicar este gap que existe entre el azul, que son las asignaciones realizadas por nosotros, y el rojo, que son las asignaciones visibles en Internet. Sabemos que no vamos a alcanzar a que uno llegue al otro, pero sí pensamos que lo lógico es que esto sea un valor con una diferencia muy pequeña, no como está ahorita en este momento. Sin embargo, bueno, hay unas buenas noticias. Hablando un poquito de la penetración de IPv6 a nivel mundial, podemos ver que para abril 28 de este año, es decir, hace muy poco, tenemos una penetración de IPv6 en el usuario final de 22.97%. Eso quiere decir que más de uno de cada cinco personas en Latinoamérica ya está utilizando IPv6. Es un número que no es nada despreciable y es bastante bueno, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre anunciar el prefijo IPv6 por BGP. Pasos a seguir, hay varios pasos, quizás algunas personas, alguna documentación está un poquito más grande, en otras un poquito más pequeño, pero básicamente necesitamos conocer como primer paso el prefijo que yo deseo anunciar, indiscutiblemente. Probablemente sea el prefijo recibido por la CNIC o por otro registro regional, o puede ser también quizás algún prefijo que haya sido asignado por su upstream provider. Si nosotros vamos a anunciarlo por BGP, como usuarios, como entidad, necesitamos solicitar a nuestros upstream providers, es decir, a nuestros proveedores de Internet, que permita ese filtro, que permita ese prefijo, perdón, en sus filtros. ¿Por qué? Muy seguramente, por defecto, si yo me pongo a anunciar algo a mis upstream providers, ellos deberían tener eso bloqueado. ¿Por qué? El upstream provider debería tomarse una tarea, una labor, en hacer una verificación que precisamente ese prefijo pertenece a quien dice que lo va a anunciar. Eso es fundamental, porque o si no, empiezan a ocurrir problemas que también conocemos, por ejemplo, un secuestro de red. Quizás yo por error, en una sesión BGP, voy a configurar un prefijo y de repente, quizás es algo en IPv6, y en vez de poner la letra A, puse la letra E, en vez de poner un 1, puse un 3, entonces voy a anunciar un prefijo que no es mío. Lo lógico es que el proveedor tenga algunos filtros BGP, únicamente permitiendo los prefijos que sean por los cuales pueda hacer tránsito. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos que solicitar al upstream provider eso. Después, lógicamente, viene la parte de la creación de la sesión BGP, en caso de que no exista. Yo lo tengo como opcional, pero es muy recomendable la parte de RPKI. RPKI, básicamente, lo que vamos a asegurar la tabla de enrutamiento global. Lógicamente, después, el paso 5 puede ser realizar el anuncio y también hay que verificarlo. Yo tengo aquí unas láminas al respecto. Por ejemplo, la solicitud ante el proveedor puede ser una carta, un correo electrónico, quizás en un papel membretrado, con firma, con sello, donde se le diga, mira, señores, upstream, por medio de la presente solicitamos su atención para permitir el prefijo tal, el asignado por la CNIC, que será originado por nuestro sistema autónomo, tal. El upstream provider modificará su filtro y probablemente también el upstream provider se lo deba decir a sus upstream providers. Depende de una cantidad de cosas, pero nosotros solamente nos vamos a comunicar con nuestros upstream providers. Muy probablemente tengamos más de uno. Aquí hay unas configuraciones muy breves, muy sencillas, esto puede ser mucho más extenso, pero por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una configuración en el mundo de Cisco y del lado derecho tendríamos una configuración en el mundo de Huawei, ¿ok? Para realizar, tener la sesión BGP creada y realizar algún anuncio pertinente. Del lado izquierdo, aquí nos está indicando que es el sistema autónomo 17821, dentro del address family IPv6 vamos a tener un neighbor, el neighbor le vamos a decir cable IPv6, explícitamente, eso es muy bueno siempre, explícitamente indicar este tipo de comportamiento dentro de un vendor, dentro de un fabricante, le vamos a decir, anuncia este prefijo, ¿cuál prefijo va a anunciar? 24062.64002.2.32. Depende de cómo sea la configuración de nuestra red, pero es algo que muy frecuentemente realizan todos los proveedores de internet del mundo, forzan que este prefijo se encuentre apuntado a nul cero, ¿por qué? Porque me interesa que este prefijo se encuentre en la tabla de enrutamiento, si el prefijo no se encuentra en la tabla de enrutamiento, el router no va a realizar dicho anuncio, ¿ok? Es un comportamiento muy lógico también, como que yo diga, para qué voy a anunciar un prefijo, si en caso de que me alcance algún destino hacia ese prefijo, yo no tengo hacia dónde enrutarlo, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de los vendors tienen ese comportamiento, sin embargo, por ejemplo, puedo decir Quaga, que es open source, no tiene ese comportamiento. Es decir, en Quaga yo puedo anunciar el prefijo sin tenerlo en la tabla de enrutamiento inyectado. Bueno, y la revisión es algo también muy sencillo, me voy a cualquier looking glass existente en internet, aquí yo estoy puntualizando uno solo, que es un looking glass de Eurocan Electric, que es muy bueno, y bueno, uno consulta el prefijo, aquí yo estoy consultando un prefijo de la CNIC, 2001, 2.3 C7, 2.7001, 2.2 puntos barra 48, y lo que me interesa es que haya algo, precisamente lo que me interesa es que exista algo, y aquí vemos el PAF, estos son los números de sistemas autónomos correspondiente a lo que se conoce como el ASPATH, el camino de AS. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sobre la red, ¿no? Aquí vendríamos al plan de direccionamiento IPv6. Aquí tengo, vamos a puntualizar unos pasos, del lado izquierdo podemos ver un modelo, una topología jerárquica, si es la correcta, si no es la correcta, ciertamente hay muchas topologías, esta quizás es muy tradicional, muy legacy, se refiere a las tres o cuatro capas en el mundo de infraestructura, de topologías, tengo routers de borde, tengo core layer, tengo aggregation layer, access layer, y tengo una cantidad de servidores, ¿no? Del lado izquierdo lo que queremos también simular es que se puede llegar a otras sedes, a otros pops, a otros point of presence, vía radio, vía microondas, lo que sea. ¿Cuáles son los pasos para hacer un plan de numeración? ¿Ok? Crear un plan ajustado en mi red, clientes y servicios, aquí más adelante tengo varias cositas, pero aquí básicamente lo que estamos haciendo por ejemplo es tener un plan para infraestructura, ¿ok? Vamos por ejemplo a tener un plan de numeración para los servidores, puedo tener para diferentes pops, para diferentes ciudades, ¿ok? Aquí más adelante, y bueno, un poquito sobre cuáles son los pasos, el orden, que esta es una pregunta típica que nosotros recibimos, en el paso uno vamos a comenzar con el borde de la red, ya estamos hablando de un despliegue, que es lo primero que uno va a configurar, el borde de la red, yo no voy a ganar nada configurándolo en estos equipos, voy a ganar muy poco, y realmente con este equipo quizás yo no puedo alcanzar la gran cantidad de sitios web que existen en el mundo que soportan IPv6, digamos que estoy aquí, no voy a alcanzar YouTube, no voy a alcanzar Wikipedia, no voy a alcanzar Facebook, y una gran cantidad de sitios, ¿no? Entonces lógicamente uno comienza con el borde y vamos bajando hacia lo que es la parte de mis servidores, después bajo a la parte de mi core layer, después voy a bajar a la parte de mi aggregation layer, y finalmente voy a realizar la configuración en los servidores, ¿en cuáles servidores generalmente uno comienza? En servidores DNS y servidores web. Entonces bueno, vamos a profundizar un poquito, ¿por qué yo estoy haciendo todo este, mencionando todo esto? Por una gran cantidad de cambios que han ocurrido, si nosotros vemos cómo es el mundo IPv4, o cómo es todavía el mundo IPv4, solamente tenemos 32 bits, como muchos sabemos, no hay mucho margen para hacer cosas, pero afortunadamente todo eso cambió. Hoy en día en IPv6 tengo 128 bits para jugar, literalmente, para modificar, bueno, voy a modificar, depende de lo que nos hayan asignado, quizás los últimos 96 bits. Ya podemos ver, aquí apenas teníamos 32 y quizás modificaba 8, con suerte, aquí voy a poder modificar 96 bits para jugar. ¿Ok? Es importante indicar que un ISP por defecto recibe un barra 32 según las políticas creadas por ustedes mismos y las cuales por las cuales la CNIC se rige, y adicionalmente un End User recibe un barra 48, es decir, de esos 128 bits barra 32 son asignados por el registro, los primeros 32. Si algunas personas creen que en algún momento se van a agotar, hay más direcciones IPv6 que aparentemente la cantidad de estrellas que existen en el universo, aquí estoy haciendo una referencia un excelente libro, una persona que ha estado con nosotros en eventos que se llama IPv6 Address Planning de Tom Cofín, les recomiendo que se lo lean, y si a algunas personas les gusta buscar un culpable, algunas personas dicen mira, pero ¿por qué nos quedamos cortos? Yo no quiero decir que, no quiero mencionar la palabra culpa de manera negativa, sin embargo, el doctor Vint Cerf, que es uno de los padres de internet, él indica que básicamente es 32 bits por su culpa, ¿no? Entonces tengamos eso por si acaso a alguno de ustedes le gusta buscar culpables. Ahora bien, yo estoy hablando de que uno tiene 96 bits para jugar o un poco menos o quizás un poco más, ¿cómo voy a jugar yo con ellos? Yo quiero que ustedes se pongan en su cabeza lo que es su red, se la ponen en la cabeza, ustedes saben que su red tiene varios pops, varias sedes, varios pisos, varias localidades, varios departamentos, varios tipos, esa es la parte primera y también tenemos diferentes clientes, diferentes servicios, quizás ustedes prestan servicios de internet, servicios IPTV, servicios de voz sobre IP, servicios en la nube, servicios de cualquier otra cosa que exista de seguridad, entonces yo en base a esos servicios yo voy a jugar con los bits en base a eso, ¿no? Las longitudes de prefijo frecuente, esto es algo muy típico también en el mundo de IPv6, por ejemplo, tenemos en cualquier LAN, esto es, yo creo que ya es universal, en cualquier LAN, VLAN, SCID, yo voy a tener redes barra 64, ¿ok? Si yo no intento hacerlo más chico que un barra 64, lastimosamente muchas funcionalidades que vienen por defecto con IPv6 me van a fallar. Las direcciones de lookback, de la misma manera como yo en un IPv4 usaba un barra 32 en barra IP, que eran todos los bits encendidos, en una dirección de lookback en el mundo IPv6 voy a levantar, a encender todos los bits barra 128. Si yo voy a crear entre un operador y un CP de un usuario, entre dos sedes, lo que sea, tradicionalmente yo puedo utilizar un barra 64. Algunas personas esto lo ven como que muy grande, algunas personas pueden quizás utilizar un barra 127 y lo documentan como un barra 64. Es decir, configurado en el dispositivo como barra 127, barra 126, pero en el IP plan que yo tenga lo documento como un barra 64. Punto a punto entre dos routers, barra 64 y prefijo, este pedacito me interesa, a usuarios corporativos siempre va a ser un barra 48. ¿Ok? Probablemente a residenciales se puede utilizar algo más chico, por ejemplo, un barra 56. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquitico a este del cambio de chip, ¿no? Por un tema de tiempo. En el mundo IPv4 yo frecuentemente, todos nosotros lo que queremos es ahorrar. Nosotros ya no, esa mentalidad conservativa no la necesitamos. No se nos van a acabar las direcciones IPv6. Hay gente que ha corrido cuando se nos van a acabar las direcciones IPv6 y indican que más allá del año 200.000. Apenas estamos en el año 2000, así que no nos preocupemos. La parte de 4 bits, me interesa que lo tengamos en cuenta. Por este tema de 4 bits, para las personas que hayan visto documentación de IPv6 es que todo el mundo y uno escucha y uno lee redes barra 32, barra 36, barra 40, barra 44. ¿Por qué? Porque se saltan de 4 en 4 bits. ¿Ok? Ese básico es muy importante. Si alguno todavía se pregunta qué es un plan de direccionamiento IPv4 y IPv6, se define como el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en una red. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Por eficiencia en la red, por orden, por políticas de asignación sean más fáciles, para mantener documentación, para que sea un trouble shooting más sencillo y para apoyar el crecimiento de la red. ¿Ok? Y finalmente la gerencia, la gerencia, el management, los NMS en la red, todo va a ser más sencillo. ¿Ok? A la final nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Con esto yo quiero decir, si ustedes el día de mañana tienen un problema en su red y conocen cuál es la dirección IPv6 que está dando problemas por la razón que fuese, porque la atacaron, o porque tiene un virus, va a ser muy fácil identificar de dónde viene. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plan de direccionamiento IPv6 ordenado, yo fácilmente voy a saber, ah, eso viene del piso 5 del departamento de legal y muy rápidamente voy a atacar el problema. Hoy en día eso es mucho más enredado. ¿Ok? La parte de bordes de Nibels es quizás lo principal que me interesa que se lleven de esto. Un Nibel, son 4 bits, se refiere a cada carácter que yo tenga aquí, ¿no? Aquí lo vemos, un carácter, este es barra 32 hasta aquí, barra 36 sería por aquí, barra 48 hasta acá, barra 60 y barra 64, los últimos 4 campos que están del lado derecho. ¿Ok? Borde de Nibels se refiere a saltar de carácter en carácter cada 4 bits. Cada carácter de estos es un valor hexadecimal y por ser hexadecimal yo lo puedo escribir con 4 bits. Y lo que está, la mejor práctica que hemos conseguido hasta el momento y es lo que queremos transmitir también aquí es que cada nivel, cada carácter yo le voy a asignar una función. Esto es una maravilla, señores. Por ejemplo, yo puedo decir que el amarillo es el país, el marrón se refiere al departamento o provincia, lo verdecito puede ser el servicio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, yo puedo decir que esto corresponde al país. Yo puedo decir que 5-7, yo escribo aquí 57, se refiere al country code de Colombia. Puedo decir 5-8 me refiero al de Venezuela, 5-5, 5-4 me refiero a Argentina, 5-5 me refiero a Uruguay. Y el departamento, bueno, aquí yo puedo colocar los departamentos según vea la necesidad o la provincia, depende como tenga el nombre. Por ejemplo, si me encuentro en Venezuela, yo puedo decir este pedazo es Carabobo, este pedazo es Sucre, este pedazo se refiere a Zulia y a sucesivamente. Este carácter, el rojito, aquí dice, por ejemplo, servicio, yo puedo decir el 0 corresponde a Colocation, el 1 corresponde a Hosting, el 2 corresponde a Voz sobre IP, el 3 corresponde a VPS y así sucesivamente. Y muchos más, VLAN ID, tipo de cliente, puedo tener clientes privados, públicos, empresas, residenciales. Y bueno, quiero mostrarle, esto ya es bastante rápido, pero creo que dice mucho de la facilidad de tener un plan de direccionamiento IPv6 y cómo facilita las cosas en IPv6. En el mundo IPv4, yo por ejemplo hoy en día hago esto. Tengo un enrutador que tiene 6 interfaces. En esta interfaz tengo una red en IPv4 barra 28, en esta tengo un barra 25. ¿Por qué tengo un barra 25? Porque tengo 70 hosts. ¿Qué puedo hacer con 70 hosts? ¿Qué puedo hacer para meter 70 hosts? Necesito una red por lo menos barra 125, lo cual me permitiría hasta 128 hosts. Aquí tengo una red barra 26, en la parte inferior tengo una red barra 29, que tengo 3 hosts. Pero fíjense que es un fastidio esta cantidad de diferentes máscaras. En el mundo IPv6, señores, eso ya se acaba. Yo voy a tener un barra 64 en cada interfaz y punto. Siempre va a ser un barra 64. Así tenga 1000 hosts, tenga 5, tenga 2. Eso facilita mucho la administración. Y ahora bien, si vemos en la parte un poquito de enrutamiento. Yo tengo un cliente aquí, en la parte superior derecha. ¿Qué pasa en la parte superior derecha? Este cliente, cuando ustedes lo van a instalar y le van a hacer el provisioning de los recursos, ustedes van a pensar, wow, ¿qué le asigno? Este cliente es importante, paga mucho dinero, es un cliente que puede crecer. Bueno, le va a asignar un barra 28. Y quizás le va bien por mucho tiempo, pero el cliente a los 4 meses ciertamente creció y va a volver a mí y me va a decir, miren, ¿saben qué? Ya no me sirve ese prefijo que me dieron. Deme otra vez un barra 29. Y ustedes le dan un barra 29 y crean rutas estáticas o protocolo de enrutamiento dinámico como ustedes quieran hacia el cliente. Y así sucesivamente, ¿no? Eso es fastidioso y trabajoso y laborioso. ¿Cómo es, señores? Yo tengo un cliente, estamos hablando de un cliente corporativo, esto puede ser una compañía, puede ser una panadería, puede ser la tinturería de la esquina como puede ser un fabricante de automóviles, ¿no? siempre le voy a asignar un barra 48 al cliente, sea la panadería de la esquina o sea algo más grande. Pueden haber una contracepción, pero en líneas generales yo siempre le voy a estar asignando una red barra 48 al cliente y para mí va a ser mucho más sencillo. El cliente no va a venir a mí para pedirme más direcciones IP y los dos vamos a estar muy contentos, ¿no? Y finalmente, señores, tengo un plan de numeración ejemplo, esto está, esto, el plan de direccionamiento no es que uno hace uno y encaja en todos lados, esto va a depender mucho de su red, lo voy a intentar explicar brevemente, del lado izquierdo tenemos una red barra 32, digamos asignadas por la CNIC, esta fue dividida puntualmente en dos barra 36, sin embargo, recordemos que todavía nos quedarían 14 subredes adicionales, esta barra 36 las dividí, la parte superior la dividí en dos redes, en dos barras 40, fíjense que siempre manteniendo de 4 en 4 bits, nivel boundary, esta barra 40 la dividí en dos barras 44 y aquí tengo varias redes más chicas, ¿no? Vamos a mencionarlas que son redes barra 48, la primera se quedó como redes internas, la segunda barra 48 dice ADC de residencial, la tercera dice telefonía fija, esta cuarta barra 48 está libre, después tengo una de telefonía móvil, después tengo una de servidores y todas son barra 48, colocation, cloud, IPTV y tengo esta barra 36, la parte inferior, solo para clientes metro internet empresarial, que les voy a asignar ¿qué? barras 48, es decir, de un barra 36 a un barra 48, tengo 12 bits, tengo 4096, si mi memoria no me falla, subredes o clientes disponibles, ¿no? de solo metro y tercera empresarial, si hubiese achicado esto un poquito, obviamente voy incrementando eso en exponencial de dos. Y bueno, eso es todo lo que tengo por el momento, vamos a ver qué preguntas tienen, recuerden que pueden ser preguntas en cualquier momento, señores. hola, Ale, tenemos acá algunas preguntas en la parte de preguntas y respuestas, Javier López pregunta, una consulta, si el cliente no tiene un SN propio, ¿existe alguna consideración? Bueno, te comento, Javier, gracias por la pregunta, existe el concepto de sistemas autónomos privados, básicamente son de 64.512 a 65.554, también hay una parte reservada en SN de 32 bits, tú pudieses utilizar sistemas autónomos privados, de la misma manera que existe direccionamiento IPv4 privado, sin embargo, en mayúscula no es la aconsejable, Javier, no es el camino a seguir, lo mejor es que tengas tu propio sistema autónomo, por parte de la CNIC, te comento que cuesta, y eso me parece bien por parte de la CNIC, solamente cuesta mil dólares y es un pago para toda la vida, ese sistema autónomo que te asignemos en mayo del 2020, te pagaría mil dólares y ese recurso es tuyo para siempre, y es un SN público que puedes utilizar y enrutar y te van a ver perfectamente en internet. Excelente, tenemos acá algunas otras preguntas, voy a sintetizarlas porque prácticamente todos hablan sobre el mismo tema, sobre las recomendaciones de utilizar un barra 127 para enlace punto a punto, si la recomendación sería entonces utilizar un barra 127 o 126 y documentarlo como barra 64 y ahí creo que se puede hacer un repaso sobre este tema y ya vamos a eliminar unas cuatro preguntas iguales. Vale, gracias Wesley por transmitirme la pregunta. Bueno, hay un dicho que dice que cuando una pregunta está bien realizada allí se encuentra la mitad de la respuesta y discutiblemente ya se encuentra la mitad de la respuesta. muy bien dijiste de que uno puede utilizar barra 127 o barra 126 para enlaces punto a punto. Recalco también que perfectamente en IPv6 se pueden utilizar redes barra 127 es decir, solamente hubiesen dos hosts e IPv6 tiene la ventaja de que no se pierde el IP de subred ni el IP de broadcast. Es decir, perfectamente puedes utilizar un barra 127 que sería el análogo a un barra 31 en el mundo de IPv4. Adicionalmente mencionabas y es lo correcto que yo por ejemplo puedo configurar en dos dispositivos digamos entre mi compañía y uno de los upstream providers puedo configurar en los dispositivos el barra 127 sin embargo en la documentación que yo lleve lo voy a hacer voy a documentar el barra 64. Yo creo que esa es una muy buena práctica hay personas que utilizan un barra 64 sienten que hay muchísimo desperdicio yo respeto esa mentalidad y bueno y ciertamente un barra 127 para enrutamiento donde yo no voy a tener dispositivos que voy a tener que colocar en esa red que necesiten autoconfiguración eso va a funcionar perfectamente Wesley así que digamos que esa es la práctica común de hacerlo hoy en día configurar barra 127 o barra 126 y documento el barra 64. Excelente perfecto y hay también acá dos preguntas que son prácticamente sobre el mismo tema sobre asignación mínima usuario si el adecuado sería un barra 48 o quizás por ejemplo en una empresa que tenga varias sucursales si es interesante que pensemos en que cada sucursal tenga su propio barra 48 que decir dar respeto gracias por la pregunta yo creo que voy a intentar sumarizarlo esto es una discusión muy grande y esto yo lo comparo mucho por ejemplo cuando uno imagínate que tienes dos amantes de carros a uno le gusta Ford al otro le gusta Chevrolet como que cada quien va a hablar para su lado va a decir no Ford es mejor no Chevrolet es mejor y al final los dos son buenos carros y los dos ofrecen las mismas ventajas te voy a decir cuál es mi punto de vista y lo que hemos visto y creo que funciona para clientes corporativos es decir jurídicos vamos a llamarlo siempre una red barra 48 sea grande o sea pequeño eso ofrece muchas ventajas y voy a tomar la molestia de responderlas pero sin robarte muchos minutos Wesley que tú eres el siguiente y a clientes residenciales quizás sin dar un barra 48 y personas que lo sugieren yo no lo critico pero probablemente se puede usar algo más chico en redes residenciales por ejemplo asignar un barra 56 o un barra 60 si tú asignas una red barra 56 a un usuario residencial va a tener 255 255 subredes para crear es un número bastante grande y bastante simpático una vez a clientes jurídicos utilizar un barra 58 lo que sí es muy importante recalcar que nunca bajo ningún concepto a un cliente a un cliente no le voy a asignar una red barra 64 ¿por qué? porque hoy en día es muy común que la gente utilice más de una red y voy a intentar ser resumido en esto yo no puedo tener un una por ejemplo en una casa es normal que hoy en día la gente tenga por lo menos vamos por algo muy sencillo dos SCIDs tengan la red normal de su casa donde se conecta la papá el mamá y los hijos y quizás tengan otra red quizás para un invitado o alguien que vaya para la casa y las cajitas que uno compra muy usualmente hoy en día vienen con dos o más SCIDs para la parte de Internet of Things y eso lo que yo quiero mencionar con esto es que si yo tengo un barra 64 yo no voy a poder crear las tres diferentes redes que estoy mencionando las dos diferentes redes porque yo necesito que cada SCID tenga un barra 64 por ello el cliente tiene que recibir más de un barra 60 por decir algo ¿ok? de esta manera el cliente se va a garantizar que puede levantar mucho SCIDs tener segmentadas un red y que las cosas le van a funcionar correctamente al cliente y el proveedor también se ahorra una futura molestia que el cliente esté llamando esté solicitando más cosas Wesley si tú quieres hacemos una pregunta más porque creo que se nos escapa el tiempo un poco si nos escapa un poco el tiempo pero creo que hay aquí una pregunta que es interesante sobre la herramienta que se puede recomendar para hacer el planning de IPv6 esto creo que está bien alineado con el tema que hiciste para nosotros ahí y creo que es una buena cuestión para aclararnos ok si vamos a hacer esto Wesley yo voy a buscar el url gracias voy a buscar el url de esas de dos o tres adres management software y los voy a publicar en el chat a todo el mundo perfecto ok entonces si quieres voy a detener mi presentación y comparte tienes unos 13 minutos para la primera parte y después tú tienes comenzando la segunda parte también Wesley excelente y ahí vamos a aprovechar también para las otras cuestiones podemos contestar por texto mismo acá en la herramienta de preguntas y respuestas y vamos a seguir con las presentaciones gracias excelente bueno déjame ver acá el chat podrían decirme ahí si consiguen ver mi pantalla si está todo bien si te escuchamos y vemos la pantalla sin problema perfecto entonces vamos a hablar un poco hoy sobre transición para IPv6 en pila doble es un tema muy interesante muchos hoy ya tienen sus redes IPv4 listas y funcionando y quieren hacer una transición sin tener que hacer muchas alteraciones en lo que tienen trabajando hoy en lo que tienen funcionando entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo funcionan las técnicas de doble pila y cómo hacer una implementación simple y fácil principalmente utilizando microtip que es lo que más la gente utiliza hoy y también a ver que no es solamente una particularidad que se puede implementar en redes de FTTH por ejemplo pero que también en redes inalámbricas con mucha facilidad una pequeña presentación ya me presentaron ahí soy Wesley Correa soy vicepresidente de BPF también tengo una empresa de asesoría capacitaciones y muchas otras cosas la presentación estará disponible para ustedes ahí bien ahí hay una pregunta que creo que ustedes pueden ahí contestar en el chat sobre la utilización de microtip quién es ISP y utiliza microtip solo para que tengamos una temperatura de los participantes los presentes ahora sabemos ya tenemos algunas respuestas ahí microtip otro otro más sí excelente entonces ya sabemos ahí que muchos utilizan microtip y excelente perfecto y la otra pregunta está un poco alineada con una de las cuestiones que está en la parte de preguntas y respuestas es quién no es ASN o quizás sea ASN y no posea rangos y pv6 asignados por LACNIC esta es una cuestión muy importante porque nosotros vamos a presentar que es posible hacer una implementación aunque no tengas sus propios rangos asignados por LACNIC excelente uno ya menciona que utiliza el túnel de Hurricane excelente muy bien entonces ahí nosotros vamos a hablar un poquito sobre doble pila y vamos a entender qué es la doble pila qué es la doble pila la doble pila es una técnica un método propuesto originalmente para hacer una transición suave entre IPv4 e IPv6 por qué propuesto originalmente porque desde que se estableció el protocolo IPv6 en las RFC y todo más se propuso que la transición fuera suave tranquila se pudiera utilizar los dos protocolos y todo con total facilidad y sin la complexidad que hemos visto hoy día pero sabemos que hoy ya estamos en la fase 3 de agotamiento en LACNIC y en otros otros también otros incluso ya no poseen nada más de IPv4 para entregar a nuevos entrantes entonces estamos ya en una situación compleja pero igual la doble pila es una buena técnica para que podamos hacer una implementación un poco más tranquila con lo que tenemos prácticamente en nuestra casa sin necesidad de comprar muchas cosas o sin necesidad de implementar muchas cosas entonces esta técnica consiste en entregar simultáneamente las dos direcciones IPv4 y IPv6 y el cliente el dispositivo del cliente va a definir por cuál pila va a utilizar cuál pila va a hacer la navegación la conexión basado principalmente en lo que conocemos como RAPI EVOS es una técnica que se utiliza para definir por cuál pila vamos a establecer la conexión por ejemplo si tenemos un sitio que queremos acceder un determinado sitio y este sitio tiene las dos entradas de DNS la entrada A referente a IPv4 y la entrada Quad A referente a IPv6 ¿cómo hacer esta conexión? el GPI EVOS va a hacer la definición y va a enviar el paquete por los dos lados con una preferencia pequeña en IPv6 o sea se va a enviar el paquete IPv6 de apertura de conexión el paquete SIM un poquitito antes del IPv4 o sea vamos a tener una leve una liviana preferencia al IPv6 y ahí si el destino si tiene el sitio funcionando en IPv6 las respuestas de apertura de conexión se van a suceder y vamos a tener ahí una preferencia al IPv6 si esto no se sucede por ejemplo tenemos un sitio que tiene la entrada quad app pero todavía no se estableció nada el servidor web o el servidor de aplicación no está con IPv6 ready entonces ahí vamos a tener la conexión que será establecida en IPv4 y ahí tenemos cómo funciona y tenemos esta información importante que aunque no tengas asignado sus propios rangos por LACNIC porque sabemos que muchos son ISPs pequeños todavía no consiguen hacer la comprobación de cantidad de usuarios etcétera para solicitar una asignación de IPv6 una SN y las demás asignaciones en LACNIC se puede hacer una requisición a su proveedor de link dedicado a que te asigne un rango que subasigne un rango totalmente documentado en el juicio de LACNIC totalmente de la manera correcta para que vos ya podés empezar ahí a hacer su implementación de IPv6 desde cero porque es importante hacer una renumeración nos genera trabajo pero es más fácil hacer una renumeración que hacer todo desde cero entonces si empezamos ahora aunque no tengamos nuestros propios bloques nuestros propios rangos podemos sí hacer una buena implementación estudiar entender cómo funciona aprender con los problemas con las dificultades para que cuando tengamos nuestro propio bloque podamos sí trabajar de la mejor manera y ahí tenemos algunas pantallas de MikroTik de la parte de configuración que es súper sencillo si tenés ahí por ejemplo PPPoE funcionando con MikroTik solamente hacer la definición en los profiles del Remote IPV6 Prefix Poo y del DHCP 6 PD Poo entonces si hacemos esta definición basada en los túneles en los pools creados en los rangos creados en las documentaciones vigentes y todo más aquí utilizamos un estándar de 64 para el túnel y un de 56 para el PD el túnel es cuando uno por ejemplo yo estoy haciendo estableciendo una sesión PPPoE desde mi computadora directamente haciendo un allizcaje y ahí yo voy a recibir este 64 para que yo mi computadora propiamente dicho tenga una dirección IPv4 tenga un rango 64 de IPv6 perdón tenga un rango 64 de IPv6 para que pueda navegar y ya el 56 es el utilizado en el dominio de red interna del asignante el abonado y ahí estamos hablando de redes residenciales ok y este 56 se utilizará para entregar para hacer subseguimiento de red barra 64 para entregar a los dispositivos de red interna y ahora en las CPS también tenemos que hacer algunas configuraciones ahí dejamos dos de las más comunes pero hoy prácticamente todas las CPS nuevas que se puede comprar en el mercado en cualquier lugar que se compre ya vienen con soporte a doble pila IPv6 ok por ejemplo en el caso de microtik se va a crear un dhcp v6 y en este dhcp vamos a asignar en la interfaz la interfaz de pppoe client y ahí vamos a decir que el pool que vamos a recibir de este pool vamos a generar pools sub rangos barra 64 y en nuestra interfaz de red interna o sea en nuestra interfaz wifi en nuestra bridge de red interna aquí estamos utilizando un bridge en este microtik es una rv pequeña de esta entonces tenemos un bridge entre los cuatro puertos ethernet y la interfaz wifi entre los ss y des y ahí asignamos uno de los rangos barra 64 cuando ponemos allí automáticamente ya va a tener la ip en esta interfaz y el advertise en el caso de microtik es muy importante porque él va a hacer el radvd el router advertisement para la red interna y va a entregar va a encargarse de entregar las direcciones ipv6 a todos los dispositivos que soliciten en el caso de tp-link tenemos aquí las interfaces la conexión y ahí tenemos que crear una nueva conexión en la misma pantalla tenemos la opción de conexión one en tp-link se necesita crear una nueva conexión pero cuando tp-link identifica que los datos de usuario y contraseña son los mismos de la conexión ipv4 no se establece una nueva conexión sino que utiliza la misma conexión que ya está establecida y ahí ya podemos hacer la configuración de la cp-e y tenemos ahí también una cellppp que es un software de ppp-o-e de dhcp y de otros para linux donde podemos también hacer a los que no utilizan microtik que les gusta utilizar linux podemos ahí crear tanto un servidor ppp-o-e cuanto ipo-e con ipv6 entregando perfectamente todo funcionando muy bien y ahora vamos a hacer un un show para que ustedes puedan ver que realmente funciona tenemos acá nuestro simulador que es un IV ng este IV nosotros tenemos un enlace para que ustedes puedan descargarlo así como está configurado aquí pueden replicar ahí en la red de ustedes tenemos esta parte de la red que es nuestra red de gestión nuestro manage tenemos el concentrador microtik un switch de este switch baja nuestro LT donde tenemos los clientes FTTH y del switch sale a nuestro access point donde tenemos los clientes inalámbricos vamos a acceder aquí a un cliente FTTH déjame encontrar vamos a acceder antes al concentrador este este es el concentrador tenemos aquí los cuatro conectados o sea los dos clientes FTTH y los dos clientes inalámbricos si yo vengo en IPV6 pool en pools yo voy a definir cuáles son los pools de túnel los rangos para túnel y para PD esta información es importante el prefix length el prefix length es el tamaño del pool que se va a entregar a la CP o al cliente y aquí estamos utilizando para el túnel 64 y para el PD 56 como les mencioné en la parte del PPPOS server en los perfiles tenemos definido también el remote IPV6 como el túnel y el DHCPV6 como PD solamente eso se hace necesario obvio que estamos hablando de un concentrador PPPV que tiene las rutas por defecto conexión completa y funcional en IPV6 para hacer con que eso funcione y para que ustedes puedan ver también en la parte de IPV6 pool en used prefixes tenemos los rangos que fueron utilizados por las CPS en el pool de túnel y los rangos que fueron utilizados por las CPS en el pool de PD entonces esto solamente es lo que necesitamos para poner en marcha un concentrador PPPV en IPV6 en la CPE tenemos aquí la CPE de fibra como mencionamos solamente tener un DHCP V6 client en el DHCP V6 client vamos definir la interfaz como una interfaz PPPV que es la interfaz que ya se estableció la conexión perdón Wesley hola si discúlpame si quieres terminar esta idea hay un espacio de 10 minutos de descanso y después la gente regresaría perfecto perfecto gracias y ahí aquí definimos solamente el nombre del pool y cuál será el tamaño del sub rango que se va a generar o sea estamos a recibir un 56 y se va a generar un 64 y con esto nada más necesitamos que poner esta dirección en nuestra interfaz de red interna y marcar la opción de advertise y ahí ya tenemos todo listo para entregar al usuario al dispositivo y eso vamos a ver después del intervalo de 10 minutos porque tenemos en este laboratorio también una máquina virtual de Ubuntu que está completamente configurada para recibir este IPVC y vamos a ver cómo funciona hola bienvenidos de nuevo gracias a los más de 310 participantes que nos vienen acompañando en la sesión les recordamos que pueden coordinar consultas con integrantes del staff sobre servicios y actividades del ACNIC en el stand virtual los invitamos a que conozcan los temas y días de consultas aquí mismo en la web del evento tengan presente que pueden hacer sus preguntas como decía Alejandro y Wesley por el panel de pregunta y respuesta así mismo les recordamos que tenemos el servicio de transcripción simultánea en español y pueden acceder y pueden acceder a través de la web del evento la CNIC 33 online dada la cantidad de preguntas realizadas y para poder así atenderlas les compartiremos por el chat una url para que puedan redirigir aquellas preguntas que no den tiempo a contestar en el tutorial muchas gracias ahora si les damos la palabra a Wesley Correa adelante Wesley gracias Macarena vamos a compartir otra vez la pantalla ok excelente notifíqueme si están a ver la pantalla ahí si te confirmo que vemos tu pantalla perfecto perfecto y ahí como estábamos en el cliente en la CPE ahora tenemos que verificar cómo está nuestro Ubuntu este Ubuntu desktop tenemos aquí vamos a accederlo excelente tenemos este Ubuntu que en nuestro laboratorio déjame minimizarlo y este también en nuestro laboratorio es esta máquina que está conectada a esta CPE o sea desde el concentrador OLT esta CPE se ha conectado recibido el IPv6 y lo hace entrega a la red interna donde tenemos aquí el Ubuntu entonces vamos a verificar otra vez aquí tenemos en nuestra interfaz de salida la dirección 2001 DB8 8000 con un barra 64 entonces este es el rango 64 que estamos utilizando en este momento el rango el segmento 8000 y ahí vamos a verificar en el Ubuntu acá en la parte de configuraciones de red wire connected wire settings ok está conectado y si vamos a la pantalla de configuraciones podemos ver que recibimos una dirección IPv6 pero no es cualquiera dirección IPv6 es exactamente la dirección IPv6 que estamos haciendo la entrega desde la CPE por la interfaz LAN en la configuración IPv6 no tenemos prácticamente que hacer nada si dejamos todo como automático todo como automático ya va a ser la requisición de la dirección o de las direcciones que sea necesario por ejemplo en el caso de conexión conexión SSL ya se van a requisitar otras direcciones una para cada conexión SSL y ahí se va a funcionar todo estamos ahí ya con la conexión en IPv6 en este Ubuntu si fuera un celular si fuera una Smart TV exactamente la misma cosa iba a suceder exactamente igual iba a funcionar ahora vamos a revisar cómo está nuestro nuestra red inalámbrica porque hicimos nada más que una configuración en el concentrador y ya tenemos todo funcionando pero vamos a revisar cómo está tenemos aquí este cliente cliente wifi n por el cliente wifi n tenemos la dirección final 223 que es la dirección de gestión y esta es la CPE con el final 223 ok en la CPE igual tenemos el PPPV client conectado ok PPPV client conectado tenemos en IPv6 DHCP client tenemos un DHCP client sobre la interfaz PPPV ven que el nombre es exactamente igual PPPV out 1 tenemos la requisición de prefijos un nombre este nombre puede ser cualquiera como ya les mencioné y cuál es su rango vamos crear basado en el rango que vamos a recibir y aquí tenemos el rango que recibimos que fue el 8200.100 con barra 56 este es el rango que recibimos desde nuestro concentrador PPPV y aquí vamos a crear sus rangos 64 podemos también agregar ruta por defecto y etc vamos a desactivarlo y activar otra vez para que ustedes puedan ver que realmente recibe el rango o sea funciona perfectamente si desactivamos la conexión PPPV se queda en rojo o sea inactivo y si reactivamos la conexión automáticamente ya hace una nueva requisición y el tiempo de caducidad del prefijo se renueva otra vez si no se asigna un otro prefijo ok y aquí tenemos también una computadora tenemos una máquina virtual en este laboratorio de Ubuntu que está conectada directamente a esta CPE y vamos a ver que es esta computadora podemos ver aquí que es una una VNC que está sobre el puerto 32769 y es la misma computadora 32769 vamos a restar arriba el password test123 lo desbloqueamos aquí ya está abierta la pantalla pero vamos a cerrar todo y rehacer el proceso vamos a verificar en la parte de conexión por cable y vamos a verificar cuál es la dirección IPVC que se ha asignado y aquí tenemos la dirección que recibimos del rango 8000 con 100 y es el mismo rango que tenemos aquí que recibimos el barra 56 y es el mismo rango que tenemos en nuestra interfaz pero como un barra 64 8000 con 100 y con el advertise esta parte es interesante porque si por ejemplo ahora les voy a mostrar una cosa si desactivamos el DHCP V6 client automáticamente se nos produce un error ¿por qué? porque este rango 64 viene del pool PDISP ¿ok? viene del pool que hemos creado como DHCP client entonces en este momento el microtip no entrega ninguna dirección IPV6 porque no la tiene y si reactivamos otra vez recibe y automáticamente ya regresa todo a funcionar otra vez podemos poner por ejemplo 1 barra 64 y ahí vamos a tener igual sin funcionar el 1 va a ser el final de nuestra dirección vean que ahora que ahora no es más 100 2.0 barra 64 sino que 1 entonces todo esto podemos gestionar directamente en nuestra CPE y hacer con que funcione igual y si no hay la conexión no hay direcciones IPv6 a entregar a la red interna a los usuarios a las computadoras excelente esto ya podemos minimizarlo otra vez y para el show era lo que teníamos y ahora tenemos un tiempito para las dudas no sé si mi cámara está encendida creo que no hola Wiley si ok bueno yo en lo personal no veo tu cámara pero bueno mientras la prendes voy a voy a robar una idea tuya ok que fue que la de agrupar las preguntas creo que fue algo excelente que tú hiciste en el momento que yo expuse la que más se repite que tenemos aquí es referente al laboratorio que si hay donde descargarlo donde se puede conseguir en caso de que lo quieras compartir el enlace se va a enviar ahorita mismo en el chat global para que ustedes tengan y también vamos a enviar ahí para que la gente pueda para que la gente el staff de LACNIC pueda difusionar ahí entre los presentes entre los inscritos ok buenísimo aquí tengo otra pregunta que dice ¿qué pasa si el ISP no tiene IPv6? y con lo que el señor el señor Maximiliano Colos en Argentina ni me han respondido mails consultando por IPv6 ¿qué recomiendas tú en esos casos? si el ISP no tiene asignación IPv6 una buena una buena cosa que se puede hacer es utilizar por túneles no es bueno utilizar eso para entregar a los clientes porque por ejemplo el Happy Eye Boss va a hacer los los pasos para identificar y si por si acaso alguna ruta con IPv6 esté mala va a generar una mala experiencia de navegación pero para fines didácticos yo recomiendo muchísimo que utilicen los túneles si no lo tienen las asignaciones de IPv6 por LACN buenísimo entonces tenemos otra que hablan de un script de configuración del escenario simulado que si que si van a tener acceso a él me imagino que probablemente sea lo mismo que el laboratorio si puedo hay también en la carpeta un script creo que sí déjame verificar ahorita mismo hay un script hay una guía en este enlace que envié ahí en el chat hay una guía de cómo poner en marcha el laboratorio ok hay otra pregunta más voy a leer tres preguntas más indica el señor Mauricio Castillo de pronto es por mi ignorancia pero no debería empatar la dirección IPv6 con la dirección física o se está usando otro protocolo para asignar la IP no debería no debería porque en el caso de IPv6 por ejemplo se puede tener múltiples direcciones en una misma interfaz entonces ni siempre se va a impactar incluso las direcciones locales se genera con el unique local address y también se utilizan otros recursos para generar entonces ni siempre va a impactar y como tenemos un rango extenso un barra 56 nos va a generar si me acuerdo bien 256 barra 64 ni siempre va a tener la misma secuencia o rango igual ok yo también creo que se refería hace varios años atrás era muy común utilizar EWI 64 para las configuraciones de las IPv6 globales y eso ha cambiado un poco para el tema de direccionamiento IP de privacidad y eso otra pregunta que tenemos Wesley dice todas las distribuciones de Windows y Linux son compatibles con IPv6 si actualmente si todas las de Windows Linux Android iOS Mac todo todo actualmente es compatible incluso incluso en el tema de de Apple ellos no aprueban más softwares aplicativos para iOS sin soporte IPv6 entonces si uno hoy intenta enviar un aplicativo para aprobación para la tienda de iOS no funciona más entonces los sistemas operativos hoy ya tienen incluso trabajado para que el IPv6 sea cada vez más el protocolo estándar de la internet ok una pregunta más para realizar la entrega de mi pop a un CPE del cliente el point to point protocol over internet es la única opción para entregar a la la entrega de mi pop a un CPE así para entregar a una CPE lo que más se ha utilizado es el DHCP el DHCP prefix delegation incluso incluso en el PPPoE se ha agregado el DHCP para hacer justamente esta función en micro tick por ejemplo si tienes ahí un servidor PPPoE y no tienes el paquete de DHCP activo en tu micro tick no va a funcionar el DHCP prefix delegation porque no tiene el DHCP activo entonces hay que tener sí el DHCP para que funcione esta entrega te comprendo una más y ya lo dejamos hasta aquí hablan de IPV6 y es que la pregunta está interesante y creo que puede ser de interés para muchas personas el señor Alexis Montoya indica ¿cómo afecta el IPV6 en las aplicaciones? ¿se tiene que desarrollar nuevamente? ¿cuáles serían los cambios que tendría que hacerse en infraestructura o en las aplicaciones? para las aplicaciones el más importante bajo mi punto de vista es siempre trabajar con nombre de dominio y no con direcciones literales porque la parte del nombre de dominio incluso creo que Jorge va a hablar un poco más sobre el 464XLAC y otra técnica de transición entonces si las aplicaciones trabajan con direcciones IPVC literales puede tener problemas direcciones IPV4 literales entonces siempre intentar trabajar al máximo con nombre de dominio en el lugar de direcciones literales y en el por ejemplo en el caso de la fluidez y de otras cosas que tenemos como ventaja de IPVC de no tener fragmentación y otras cosas esto va a hacer con que tu aplicación sobre IPVC tenga ventajas de experiencia en el lugar de estar rodando sobre IPV4 bueno muchísimas gracias Wesley bueno que estuvo muy buena tu presentación y por tomarte la molestia y también contestar las preguntas gracias a ustedes ahí bueno Maka bueno vendría el señor Jorge Cano vamos a darle un segundito a que comparta la pantalla entre la llamada lo normal bueno qué tal muy buenos días buenos días Jorge se te escucha perfecto excelente vamos a empezar un poquito con lo que son mecanismos de transición Wade ya habló de que uno de los mecanismos es usar doble pila usar tanto IPV4 como IPV6 pero qué pasa si ustedes están en un momento en el que ya no cuentan con IPV4 y ya no pueden utilizar esta doble pila ya tienen la necesidad de poder dar soporte a una mayor cantidad de clientes pero ya no cuentan con IPV4 para esto se crearon diferentes esquemas de mecanismo de transición en las que no son necesarias tener tantas IPV4 son los que vamos a ver vamos a ver lo que es SIT lo que es más 64 4, 4, 6, 4, SLAT SIT DC y SIT DTM ¿Cómo funciona? tenemos lo que es la red IPV4 tenemos la red IPV6 y tenemos un traductor en medio que es la que está haciendo la traducción entre ambas redes para poder que máquinas que normalmente no pueden platicar entre sí como son 4 y 6 se puedan comunicar libremente ¿Cómo funciona la traducción? tenemos a la izquierda una máquina de IPV4 a la derecha una máquina de IPV6 y cuando pasa el paquete a través del traductor lo que va a hacer es cambiar la IP origen y la IP destino de 4 por 6 y viceversa si se fijan no se altera lo que son los datos del paquete ni tampoco los puertos ni la marca derecha solamente se altera lo que es las direcciones IP ¿Cómo funciona esto? Lo que se dieron cuenta es que los encabezados de los paquetes de IPV4 y de IPV6 son realmente muy parecidos la gran diferencia es el tamaño de las direcciones que obviamente en IPV6 son mucho más grandes ahora vamos a ver un pequeño ejemplo tenemos una red de IPV6 a la izquierda una red de IPV4 a la derecha y tenemos un traductor que está en medio que está escuchando en ambas redes lo que va a hacer el traductor es voy a engañar a todos los nodos de IPV6 haciéndoles creer que la red de IPV4 son nodos de IPV6 y voy a engañar a todos los nodos de 4 haciéndoles creer que la red de 6 también es la red de 4 ¿Cómo funciona esto? haciendo traducciones de direcciones eso se hace por medio de cambiar prefijos por ejemplo tenemos un ejemplo de un barra 120 y un barra 24 en 4 y lo que vamos a hacer es quitar el prefijo de 4 que en este caso en el ejemplo es la 10.0.0.0 que es lo que está en verde y lo vamos a cambiar por el prefijo de IPV6 en el ejemplo que tenemos un poquito más abajo que es la 10.0.0.5 lo que vamos a quitar es el prefijo de 4 nos queda el punto 5 y vamos a agregar el prefijo de 6 que es el 2001 de B8.6 y eso es todo lo que hace más ejemplos de cómo se transformarían redes de 6 a 4 solamente que hay que notar por ejemplo que IPV6 es extra decimal entonces la A corresponde a un 10 la B un 11 el FF es 255 ok la tablita de AM la tablita de AM lo que hace es qué prefijo de 6 voy a cambiar por qué prefijo de 4 y qué prefijo de 4 voy a cambiar por qué prefijo de 6 en este caso es como si definieran alias o sobrenombres por ejemplo la RAID 2001 de B8.6 barra 120 se va a llamar 10 000 barra 24 en IPV4 y lo mismo la red IPV6 2001 de B8.4 barra 120 se va a llamar 192.020 barra 24 entonces qué pasa por ejemplo cuando A se quiere comunicar con W en mecanismo de decisión de EAM lo que va a hacer es mandar el paquete y lo que va a hacer el traductor fijándose en la tablita de AM va a cambiar las direcciones de IPV6 de origen y destino las va a cambiar por su equivalente en IPV4 la 2001 de B8.6 la va a cambiar por la 10.000 y la 2001 de B8.4 la va a cambiar por la 192.020 cuando el paquete viene de regreso va a ser la misma traducción simplemente la inversa utilizando la misma tabla de esta manera la red IPV6 piensa que está hablando con otra red IPV6 y todos los nodos se pueden ver entre sí y la red IPV4 piensa que está hablando con otra red IPV4 eso es muy importante porque las aplicaciones no se dan cuenta del cambio ellos creen que siguen operando en redes de 4 o en redes de 6 todo pasa a nivel toda la transformación pasa a nivel de transporte entonces las aplicaciones que están corriendo arriba no se dan cuenta del cambio y eso es muy poderoso no solamente se pueden definir barras 24 o 120 ustedes pueden definir los prefijos que ustedes quieran puede ser incluso hasta el nivel de una sola IP como vemos en el ejemplo si tradicional si tradicional es muy similar a lo que es si EAM EAM realmente es una mejora si tradicional en lugar de tener una tablita solamente cuenta con un solo prefijo entonces es mucho más sencillo porque solamente agrega un prefijo pero obviamente es más restrictivo si volvemos a nuestro ejemplo de la red de IPv6 y la red de IPv4 lo que va a ser el zip que está en medio o el traductor es cuando me toque traducir de un paquete de 4 a 6 le voy a agregar el prefijo de IPv6 y cuando me toque traducir de 6 a 4 simplemente le voy a quitar el prefijo por ejemplo si A se quiere comunicar con la red de 4 lo que va a hacer es cuando pase a través del traductor es quitar el prefijo que en este caso es 2001 de V8 para que llegue el paquete sin ningún problema y cuando venga de regreso se lo va a agregar como vemos es más sencillo de configurar más sencillo de usar pero obviamente es más limitado porque solamente podemos hablar de una sola red al igual que cosita EAM y tradicional todos los nodos de IPv6 piensan que están hablando con otros nodos de IPv6 y los nodos de IPv4 piensan que están hablando con otros nodos de IPv4 vamos a hablar un poquito de lo que es Joule Joule es un desarrollo en código abierto para Linux implementa lo que es un SIT y un ASIS 4 está desarrollado en C es completamente de libre uso ustedes lo pueden utilizar en producción lo pueden utilizar para pruebas lo pueden utilizar completamente sin ningún cargo completamente libre este es un desarrollo por parte de NIC México y como pie de nota yo estoy encargado del desarrollo de Joule entonces les aconsejo que puedan consultar toda la información cualquier duda cualquier cuestión tenemos una muy buena documentación en lo que es la página Joule.mx y realmente eso es lo que buscamos es poder ayudar a esta transición de 4 a 6 dando herramientas como Joule para que ustedes puedan probar que ustedes puedan utilizar también cabe destacar todos los conceptos que estamos viendo ahorita que de SIT una 6.4 o 4.6.4 slat no son propios de Joule son estándares definidos por la JTF entonces si ustedes no quieren utilizar Joule quieren utilizar alguna otra solución algún tipo algún otro tipo de vendor todo eso lo que vamos a ver es aplica exactamente igual obviamente los comandos varían pero si quieren una opción que pueden utilizar fácilmente que ustedes puedan probar sin tener que hacer ningún gasto ninguna inversión pueden utilizar los Joule pueden darle una revisada y en un descuido pues les gusta tanto que lo pueden usar en producción sin ningún problema vamos a ver el ejemplito de SIT que estábamos viendo en las pantallas esto lo vamos a ver en un simulador en este caso igual tenemos nuestra red IPv6 a la izquierda nuestra red IPv4 a la derecha y tenemos un Joule en medio como traductor en este caso como configuramos Joule es por medio de la línea de comando le damos Joule SIT Instant Add para crear una nueva instancia de Joule y vamos a dar de alta la siguiente tablita de EAM con el comando Joule SIT EAMT Add le agregamos los prefijos y si queremos ver si configuramos correctamente o queremos desplegar la tablita de EAM en pantalla pues simplemente con EAMT Display esta es una simulación utilizando Core lo que vamos a hacer es configurar lo que vimos en la pantalla agregando la instancia de Joule agregando el primer prefijo o la primera traducción agregando la segunda traducción a la tablita y podemos darle Display para ver que se ha configurado correctamente de esta manera de esta manera perdón ahora sí esta máquina de IPv6 que solamente tiene IPv6 se puede comunicar usando el perfil que definimos a la máquina de 4 y la máquina de 4 también puede ver a la máquina de IPv6 sin ningún problema ok entonces si tradicional y si TAM cuál es el problema que soluciona el problema de coexistencia es decir que tanto IPv4 como IPv6 se puedan comunicar entre sí si lo soluciona y soluciona el problema de agotamiento pues no porque para cada IPv4 se necesita un IPv6 perdón se necesita un IPv4 y el problema que tenemos justamente ahorita es que ya el agotamiento que tenemos de IPv4 ya no es tan fácil tener acceso a diccionamiento de IPv4 para solucionar esto se creó NATIS4 NATIS4 realmente es una combinación de un SIT que es el traductor y un NAT normal 4.4 que ustedes ya conocen como forma de repaso como funciona un NAT tradicional un NAT 4.4 simplemente es el NAT voy a enmascarar todos los nodos de mi red interna con mi propia dirección IP de esta manera cuando pase el paquete de una red a otra lo que va a hacer el NAT es quitar la IP origen y se va a poner a sí mismo obviamente tiene que recordar quien de las máquinas de su red interna hizo la petición original para cuando el paquete venga de regreso pueda hacer el cambio otra vez de esta manera la red interna vea todos los nodos de la red externa sin embargo la red externa que es la de la derecha piensa que está hablando con un solo nodo que es la del NAT eso es parte de lo que ya vimos cuando pasa el NAT lo que hay que destacar en esta filmina simplemente es que además de cambiar la dirección también cambia el puerto a diferencia de SIT que solamente cambiaba direcciones ahora vamos a ver lo que es un NAT 6.4 en este caso nuestra red interna es una red de IPv6 y se quiere comunicar con redes de IPv4 lo que va a hacer el NAT es voy a enmascarar todos los nodos de IPv6 con mi propia dirección de IPv4 entonces cuando pasa el paquete de la máquina de IPv6 a la máquina de IPv4 lo que va a hacer es quitar la dirección origen de IPv6 y se va a poner su propia dirección de IPv4 del NAT como origen y va a hacer la traducción del paquete de este ok de esta manera la máquina de IPv6 piensa que está hablando con otras máquinas de IPv6 y del lado derecho las máquinas de IPv4 piensan que están hablando con otra máquina de IPv4 diferencias entre SIT y NATSIS 4 SIT no mantiene estado simplemente realiza traducciones y NATSIS 4 al igual que un NAT si tiene que mantener un estado para poder saber a dónde devolver el paquete cuando el mensaje viene de regreso SIT es transparente todas las máquinas de IPv4 o todas las NAT minas se pueden ver entre sí NATSIS 4 no es transparente las máquinas de IPv4 piensan que están hablando con otra máquina de IPv4 nada más no ven las máquinas que están detrás que son IPv6 SIT es de 1 a 1 es decir por cada IPv6 se necesita una IPv4 mientras que NATSIS 4 una misma IPv4 puede ser compartida por muchas direcciones de IPv6 vamos a ver otro ejemplo con el simulador es la misma red solamente que ahora en lugar de configurar un SIT vamos a configurar un NATSIS 4 la forma es muy similar la gran diferencia es que aquí no hay una tablita de traducción simplemente le decimos cuál es nuestro prefijo que vamos a agregar o quitar durante la traducción vamos a correr la simulación vamos a entrar al nodo central para configurar Joule vamos a utilizar Joule en lugar de Joule para crear la instancia y le vamos a mandar como parámetro el prefijo que vamos a estar utilizando para la traducción de esta manera desde la máquina de IPv6 agregando el prefijo podemos llegar a las máquinas de IPv4 sin ningún problema ok entonces NATSIS 4 ¿solución del problema de coexistencia? pues sí porque máquinas de 4 pueden comunicarse con 6 y viceversa ¿solución del problema de agotamiento? también porque una o pocas direcciones de IPv4 pueden ser compartidas por una gran cantidad de direcciones IPv6 entonces NATSIS 4 ¿solución óptima? no porque no le pueden estar diciendo al usuario ya sabes que cuando te quieras comunicar con una máquina de 4 utiliza este prefijo y cuando no pues simplemente utiliza la IPv6 como va ¿cómo solucionar esto? con nombres de dominio que es un poquito lo que decía Weasley en su presentación el lugar a utilizar direcciones literales como IPv4 o de IPv6 es mejor utilizar un nombre de dominio ¿cómo funcionan los nombres de dominio con el DNS? una máquina quiere consultar el sitio web de Joule Joule MX le pregunta al DNS oye ¿cuál es la dirección IP de Joule MX? ya le contestaba la dirección IP el ADS 028 ok lo que vamos a hacer es utilizar uno que se llama DNS 6.4 ¿qué es el DNS 6.4? el DNS 6.4 es un DNS por así decirlo pero se encarga de un esquema de traducción es decir se da de alta como si fuera el DNS real pero lo que realmente hace es un proxy cuando viene una petición del usuario oye quiero entrar al sitio Joule MX con la dirección IP hace la consulta al DNS real y cuando recibe la respuesta y se da cuenta que es un IPv4 lo que va a hacer es cambiar ese IPv4 por la IPv6 con el prefijo que es el NAT 6.4 de esta manera cuando llega a la máquina que solicitó la resolución del nombre de dominio se da cuenta que es un IPv6 con el prefijo de NAT 6.4 entonces va a pasar a través del NAT para poder llegar a la máquina de IPv4 de esta manera el usuario en A o B o C no se da cuenta del cambio él solamente quiso entrar a Joule MX el DNS 6.4 hizo la conversión de 4 a 6 para que pudiera hacer la llamada a través del NAT y poder llegar a la red de 4 existen varios software para implementar DNS uno de los más comunes es Bind sin embargo no es el único Bind que es un servidor de autoritativo o puede ser un resolver también soporta la opción de DNS 6.4 con las sentencias de DNS 6.4 indicándole el prefijo que va a utilizar aquí hay un ejemplo de cómo configurarlo y vamos a ver un ejemplo de cómo sería un NAS 6.4 realmente en la vida real la idea de esto es que todo el SP toda la red del ISP esté configurado en 6 nada más que sea IPv6 only y que a las casas o a los usuarios se les dé también solamente direccionamiento IPv6 entonces cuando el usuario quiera tener acceso a un sitio que está en 6 puede hacerlo libremente sin ningún tipo de traducción sin embargo si el usuario quiere tener acceso a un servicio legado que solamente se encuentra en IPv4 y no se encuentra en IPv6 lo puede hacer a través del NAT ¿Ok? Este es un esquema del ejemplo que vamos a ver tenemos una máquina en 6 una máquina en 4 y que queremos tener acceso a un servidor que solamente se encuentra en 4 vamos a configurar lo que es el Bind y vamos a configurar el traductor que en este caso en Joule y vamos a poder hacer pings a la dirección o al nombre de dominio y la máquina de 4 va a resolver a un IPv4 y la máquina de 6 va a resolver a un IPv6 obviamente utilizando el prefijo para que pueda pasar a través del NAT 6.4 vamos a ver la simulación en este caso vamos a configurar lo que es el Bind vamos a definir el forward que indica cuál es la dirección del DNS real a cual realizar la consulta vamos a asegurarnos que está escuchando en IPv6 y vamos a definir el DNS 6.4 con el prefijo del NAT 6.4 ok vamos a configurar ahora lo que es el Joule simplemente como un NAT 6.4 utilizando Joule Instance Add indicando el prefijo que es cual que definimos en el DNS 6.4 de esta manera cuando nos vamos a la máquina de IPv6 y hacemos un ping al nombre de dominio la traducción que recibimos es en una IPv6 y cuando lo hacemos con una máquina que solamente tiene IPv4 recibimos la IPv4 tal cual de esta manera le estamos dando soporte a máquinas de 6 y máquinas de 4 que tengan por ahí legadas y que puedan llegar a los dos al servidor de IPv4 sin ningún problema entonces NAT 6.4 con DNS 6.4 soluciona el problema de coexistencia soluciona el problema de agotamiento también entonces ¿NAS 6.4 con DNS 6.4 la solución Optigma? No porque de repente los usuarios de casa o los usuarios empresariales pueden tener dispositivos antiguos que no soportan IPv6 tienen por ahí un dispositivo legado que solamente soporta IPv4 no soporta IPv6 lo cual sería muy extraño pero se pudiera llegar a dar o aplicaciones legadas que no han sido migradas o ajustadas para soportar IPv4 IPv6 perdón tienen una un sistema de contabilidad muy viejo que no soporta IPv6 pero no lo pueden cambiar porque es el que no está utilizando por mucho tiempo entonces hay que darle soporte a estos dispositivos y a estas aplicaciones otro problema que tenemos es las literales por ejemplo al momento de codificar en lugar de utilizar un nombre de dominio se utiliza una literal por ejemplo en esta dirección IPv4 al tener un IPv4 no entra el DNS64 entonces no puede hacer la traducción y la máquina que tiene solamente IPv6 no sabe qué hacer con esta dirección entonces no me va como que no puede llegar a ella DNS64 rompe DNSSEC también entonces ¿qué se hace? en lugar de aplicar NASIS4 tal cual lo que se hace es un 464 XLAT que realmente es como una mejora la diferencia con NASIS4 es además de tener nuestro nuestro NASIS4 en nuestra red para poder tener acceso a la red IPv4 en las casas de los usuarios agregamos un traductor que en este caso le llaman un CLAT que realmente es un SIT entonces a los usuarios en casa se les da dual stack se les da direccionamiento 4 y se les da el direccionamiento 6 entonces si el usuario quiere utilizar o tener acceso a un servicio en 6 lo puede hacer sin ningún problema pero si quiere hacer un acceso a un servicio de 4 lo puede hacer a través del NASIS4 que en este caso le llaman un PLAT pero si el dispositivo legal solamente soporte IPv4 lo que va a hacer el traductor el PLAT es pasar de 4 a 6 para que pueda pasar a través de la red y en el NASIS4 puede cambiar de 6 a 4 para poder tener acceso a la red de 4 cambiar los nombres de SIT NASIS4 por PLAT y CLAT sin embargo es un NASIS4 y es un SIT vamos a ver un ejemplo un pequeño ISP que tiene acceso a las redes de 4 y 6 a los usuarios toda la red está en 6 para los usuarios se les da dissonamiento de 4 y de 6 a través de un CLAT y lo podemos hacer con JULT en el PLAT con un NASIS4 y en el CLAT puede ser con un SIT de esta manera la máquina de 6.4 o que tiene dual stack tiene acceso a las dos redes y la máquina de 4 que es una máquina legada que no soporta IPv6 puede seguir teniendo acceso a la red de internet de IPv4 pasando a través de toda la red IPv6 del ISP vamos a ver la simulación en este caso vamos a configurar el NASIS4 para poder tener acceso a la red de 4 utilizando JULT y en el access point configuramos un SIT utilizando JULT para poder darle a los usuarios no solamente IPv6 sino también IPv4 ok de esta manera la máquina que tiene dual stack o que tiene las dos pilas puede tener acceso al servicio en 6 y también puede tener acceso a un servicio que solamente se encuentra en 4 a través del NASIS4 y por su parte la máquina legada que solamente tiene una dirección IPv4 puede seguir teniendo acceso al servicio de que está en IPv4 sin ningún problema sin darse sin percatarse que todo ese tráfico está realmente pasando a través de una red IPv6 entonces 464 XLAT soluciona el problema de consistencia si soluciona el problema de agotamiento también entonces se la solución soluciona todas las desventajas que tiene el NASIS4 sí porque a los usuarios finales se les da además de una IPv6 también se les da direccionamiento de 4 ahora me van a pueden preguntar oye que no el problema que tenemos justamente es que ya no tenemos direccionamiento de IPv4 las IPv4 que se asignan en los hogares son direcciones privadas entonces esas direcciones nunca salen de la casa por decir así siempre son traducidas a direcciones IPv6 entonces no hay problema tienen tienen bloques de direccionamiento de IPv4 que pueden ser utilizados dentro de la casa y nunca van a chocar con ningún otro direccionamiento porque siempre se quedan dentro de la casa nunca salen de la casa cuando llegan a salir es a través de direccionamiento de IPv6 ahora van a decir bueno yo no soy INSP yo realmente tengo a cargo un grupo de servidores tengo un data center no hay un mecanismo de transición para mí aquí es donde entra el esquema de C en este caso la idea es en su red de su data center es tener todos los servidores en IPv6 solamente ruteadores firewalls switches todo 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 solamente en IPv6 no configurar dual stack solamente IPv6 de esta manera usuarios de internet de 6 pueden entrar a sus servicios sin ningún problema y para el caso de usuarios legados que solamente están en 4 lo que hacemos ponemos en el borde un traductor de CIT un CIT es muy ligero no tiene que mantener memoria simplemente es traducción de 4 a 6 y viceversa para poder darle acceso a esos usuarios que están en 4 a todos los servicios que se encuentran dentro de la red de IPv6 vamos a ver un ejemplo de un servidor que tenemos solamente en 6 y tenemos diferentes usuarios usuarios de IPv6 only usuarios que tienen dual stack y usuarios que están solamente en IPv4 los de 6 pueden entrar a través del roteador de bordes sin ningún problema los de 4 van a pasar a través del CIT para configurar el CIT es muy similar a lo que hemos realizado en los anteriores ejemplos utilizando Joule y utilizamos la teoría de AM para decirle esta es la dirección IPv pública del servidor que está adentro que es una dirección de IPv6 vamos a ver la simulación en este caso vamos a configurar lo que es el CIT utilizando Joule CIT para agregar la instancia y definimos el alias del servidor de IPv6 que está adentro con que dirección IPv4 los usuarios de 4 lo van a ver ok de esta manera usuarios que están en 4 solamente pueden ver el servidor que está en 6 utilizando su dirección IPv4 usuarios que están en 6 tienen acceso a ese servidor con su IPv6 y usuarios que están en dual stack pero que tienen las dos pilas tienen acceso por medio de 6 y por medio de 4 obviamente lo ideal sería que lo hicieran por medio de 6 ok ahora en el mismo caso oye que pasa si tengo un servidor legado donde corre la nómina donde se hacen ciertos análisis que no puedo cambiar y no soporto IPv6 no lo puedo meter en el esquema de una red de IPv6 solo entonces lo que puedes hacer es dentro de tu red crear una pequeña nube de 4 tú puedes poner servidores legados que no soportan IPv6 ponerlos en esta pequeña red y comunicarlos con el resto de la red de IPv6 a través de un traductor de un SIP el ejemplo es muy similar al que vimos solamente además de tener un servidor de IPv6 tenemos un servidor legado que solamente soporta IPv4 conectado al resto de la red a través de un SIP interno en este caso de la misma forma como configuramos el SIP de borde con las direcciones IPv4 y IPv6 de los servidores también tenemos un SIP interno para poder comunicar esa pequeña nube de 4 que tenemos embebida con el resto de la nube de nuestro data center vamos a ver la simulación en este caso vamos a configurar primero el servidor del SIP de borde utilizando YuleSIP para agregar la instancia agregamos lo que es la dirección IPv4 para el servidor de IPv6 y agregamos la dirección IPv4 pública con la que vamos a llegar al servidor de 4 legado que tenemos internamente ok y configuramos el SIP que está dentro de nuestro data center para comunicar los servidores de 4 o esta pequeña nube de 4 con el resto de la nube de IPv6 ok de esta manera nuestro servidor perdón nuestro usuario de 4 que solamente tiene 4 puede llegar al servidor legado de 4 sin ningún problema puede seguir llegando a nuestro servidor que tenemos en 6 el que tiene dual stack puede llegar al servidor de 6 al servidor de 4 tanto por medio de IPv4 como de IPv6 y nuestro usuario que solamente está en 6 puede seguir llegando a nuestro servidor de 6 sin ningún problema Jorge disculpa quedan tres minutos para que lo tengas en el radar para que también tengamos un poquito de espacio de preguntas y respuestas que están muy buenas te comento si ya estamos por terminar vamos a ver un pequeño ejemplo fuera del simulador utilizando máquinas virtuales es el mismo ejemplo de 4.6.4 de xlat en donde le damos al usuario final un dual stack y como pasa a través del clad y a través del plat para llegar a la red de IPv4 en este caso es una máquina solamente de internet de 4 vamos a configurar lo que es el clad en este caso que es lo que estoy usando una máquina virtual configurando el dual sheet ok y vamos a configurar también lo que es el NATSIS 4 en otra máquina virtual utilizando Joule NATSIS 4 aquí la idea de este ejemplo es que lo vean fuera del simulador para que puedan ver cómo lo verían un usuario normalmente navegando por internet como les comentaba en este caso solamente contamos con red IPv4 sin embargo al usuario se le va a dar una dirección IPv6 para poder navegar a través del JouleSit y el NATSIS 4 para poder tener acceso a la red de 4 abrimos un navegador podemos entrar a Google podemos hacer búsqueda por ejemplo buscar Joule NATSIS 4 mostrar la página de Joule y podemos navegar sin ningún problema todo eso está pasando a través del SIT y del NATSIS 4 como ven el usuario no ve ninguna diferencia el navega normalmente realmente no se da cuenta de estos cambios todo lo hace transparentemente el Joule no se da cuenta del cambio preguntas ok vamos a la parte de preguntas y respuestas mira Jorge muchísimas gracias de verdad que estuvo muy interesante como siempre tu presentación y bueno un comentario extra a la audiencia en lo personal desde la CNIC nos encontramos muy contentos de siempre trabajar con NIC México de cerca sobre todo porque Joule es una aplicación desarrollada en Latinoamérica y además allá que esté desarrollada en Latinoamérica es algo que funciona y es muy popular ahorita en el mundo entonces mis felicitaciones realmente a NIC México por ese desarrollo te voy preguntando una muy sencilla y muy rápida del señor Gerardo Fernández ¿qué simulador está usando Jorge Cano? el simulador se llama Core C-O-R-E es un simulador de código abierto se puede encontrar en GitHub está desarrollado por parte de la naval de Estados Unidos si la memoria no me falla se puede descargar se puede instalar se puede utilizar sin ningún problema es completamente de libre uso excelente otra pregunta del señor Tenay hola ¿hay alguna forma de tener un log de las traducciones IPv6 a IPv4? consulto porque en mi país la policía a veces nos hace pedido de quien tenía tal IP a tal hora día y nada más si por cuestiones de tiempo no lo vi en esta presentación pero puedes consultar la página de Joule MX para más información lo que se hace es al momento de configurar Joule tú le dices ¿sabes qué? quiero que me registres todas las traducciones esto puede funcionar tanto en SID como en ASIS 4 y de esta manera guarda en un log esta dirección IPv4 qué dirección IPv6 la está usando en qué momento a través de qué protocolo a través de qué puerto o sea te da toda la información que tú necesitas justamente para poder ligar en caso de un mal uso de una dirección de una de tus direcciones por parte de uno de tus usuarios 6 poder ligar esta dirección IPv6 a este puerto en este momento qué dirección IPv6 o qué puerto lo está utilizando te da toda la información gracias otra del señor Carlos Guzmán el requerimiento en cuanto a procesamiento en este mecanismo es muy alto ¿qué equipos para producción? normalmente lo que recomendamos es por ejemplo en el caso de SID el equivalente sería de un Firewall lo que tú utilizas para un Firewall o un cortafuegos son más o menos los mismos requerimientos para el caso de NAT64 el equivalente de un NAT más o menos dependiendo del tamaño de tráfico que tú esperas tener o el tamaño de usuarios es lo que buscarías tener ahora nos hemos preocupado mucho por la cuestión del desempeño de Joule Joule no lo vemos no lo platicamos ahorita por la cuestión del tiempo pero Joule funciona a nivel del kernel de Linux está desarrollado en C entonces nos hemos preocupado mucho porque sea lo más eficiente posible tenemos por ahí comentarios de la comunidad que me dijeron no pues sabes qué agarré unos servidores que tenía ahí botados ya sin garantía para empezar a hacer pruebas con Joule para empezar a ver cómo funcionaba todo esto este y en un par de servidores ya tenía por ahí viejitos legados de ocho cores cada uno para tener uno de redundancia un servidor de redundancia todo mi tráfico de toda mi red está pasando a través de uno de ellos y está utilizando un cuarto de un procesador nada más este por ahí nos hemos topado con con tesis o con estudios de terceros que han hecho comparativas de Joule contra otras soluciones y siempre hemos salido muy bien parados en cuanto al performance mi recomendación es si tienes por ahí un equipo legado un equipo viejito que por ahí que ya no estás utilizando instala un Linux instala Joule empiezas a hacer pruebas y para que puedas ver que realmente es muy eficiente y ver si te funciona si te puede dar toda la capacidad que necesitas digo realmente Joule es muy muy rápido muy eficiente y más si utilizas CIT en lugar de una 6.4 todavía es más rápido aún pero aún si utilizas una 6.4 nos preocupamos por que sea muy muy eficiente y que pueda correr en cualquier dispositivo gracias Jorge buenísimo bueno aquí vamos a intentar finalizar tenemos muchas preguntas el señor Edwin Gómez y estamos pasados cuatro minutos pero creo que vamos a gastar tres o cuatro minutos más para terminar estas preguntas que están muy buenas Edwin Gómez todos los aplicativos funcionan con Joule o existen apps que no operen por temas de la traducción apps legadas dependiendo del esquema si te cambias un esquema si tú instales un esquema de 4.6.4 XLAB no vas a tener ningún problema aún aplicaciones viejitas legadas que no soportan IPv6 van a poder seguir funcionando sin ningún problema obviamente esas máquinas legadas no se van a poder conectar a un servicio que solamente se encuentra en IPv6 van a necesitar que estén en IPv4 como todo esto pasa a nivel de la capa de transporte las aplicaciones realmente no se dan cuenta de las traducciones ellos piensan que siguen hablando con máquinas de IPv6 o con máquinas de 4 dependiendo si son de 4 o de 6 entonces los únicos problemas son los que vimos con las literales con aplicativos son aplicaciones que están legadas que no soportan IPv6 pero aún así en el esquema de 4.6.4 de XLAB aún esos aplicativos que tienen esos problemas pueden seguir funcionando sin problema buenísimo y claro lógico aquí el objetivo es que para la aplicación sea completamente transparente cualquier traducción que exista claro y hoy en día cualquier aplicación que se está desarrollando en este momento debería soportar ambas pilas 4 y 6 totalmente otra del señor Carlos Guzmán es muy similar a la anterior que se la puedes puntualizar un poquito más Jorge claro dice en el DNS DNS64 ¿se presentaría problemas con Facebook por cambiar las IP reales? no vería por qué no vería por qué el cambio porque al final de cuentas a Facebook llega a tu dirección o sea el DNS64 solamente lo que funciona es o lo que hace es poder agregar el prefijo del NAT a la dirección IPD4 para que la máquina sepa que ese paquete o esa dirección tiene que pasar a través del NAT pero una vez que pasa el NAT quita el prefijo entonces el DNS64 pone el prefijo y el NAT se lo quita y solamente lo ves en tu red los servidores externos nunca ven ese cambio de direcciones yo apunto yo también agregaría con tu permiso que claro incluso contra Facebook es hasta menos la falla porque Facebook es muy bien conocido su amplio soporte de IPv6 sus servidores con IPv6 ah no por supuesto entonces contra ellos particularmente podemos estar más tranquilos si esa es la preocupación ahí entraría nativamente en 6 no tienes que pasar a través de la traducción tal cual EHT buenos días por favor podrían detallar ventaja y desventaja utilizar NAT64 en el lado del cliente NAT64 en el lado del cliente lo puedes utilizar sin embargo no tendrías ninguna ventaja realmente o sea es un poquito más pesado que un SIT sin embargo no te da ninguna ventaja o sea seguirías saliendo con tu misma con tu misma dirección bueno ahorita voy a empezar a abusar de mi de mi poder de moderador y de tener las preguntas y voy a escoger tres preguntas más Jorge porque nos vamos a extender mucho y bueno después vamos a ver cómo hacemos con estas preguntas que no queremos que queden guindadas honestamente queremos darle preguntas y espacio a todo el mundo yo personalmente contestaré pondré mi correo electrónico ahorita en el chat y cualquier cosa que quede con muchísimo gusto la intento canalizar con Jorge con Wesley o yo mismo aquí tengo una Darío Ale Telpin dice ¿hay alguna implementación en ISP con más de 30 mil usuarios? no sabría decirte lo que sí sé es que por ejemplo universidades como la Universidad de Hawái o la Universidad de Campiña ya están haciendo pruebas con esquemas de 464XLAT y que han emigrado a todos sus usuarios a utilizar este esquema si no a todos por lo menos aparte dependiendo de cuál de las universidades estamos hablando lo que sí te puedo comentar también es por ejemplo hace un par de años vi una presentación de uno de los ingenieros de T-Mobile uno de los proveedores de telefonía más grande de Estados Unidos y ellos lo que comentaban es que implementaron este esquema de 464XLAT para todos sus sus móviles para todos sus usuarios y sin ningún problema o sea estaban funcionando con ese esquema sin ningún problema desconozco exactamente cuál es el número de usuarios que tiene T-Mobile pero obviamente es un número muy muy grande muy grande otra pregunta ¿tendrán ustedes hardware homologado? hardware homologado sí que lo hayan probado que lo hayan testeado quizás digan el servidor HP Dell, IBM tal procesador tal memoria digo normalmente lo que utilizamos son lo hemos probado en Dell en HP digo realmente no hay mucho problema es simplemente al proveedor que tú le tengas más confianza para un servidor aquí si acaso lo único puntual sería que corra Linux porque una de las versiones más recientes debe de poder funcionar sin ningún problema lo que es Joule pero no tenemos pruebas en un hardware tal cual normalmente lo que me preguntan es en qué distribuciones de Linux es la que normalmente corremos pruebas normalmente lo corremos en Debian y en Ubuntu pero también así corremos pruebas un poquito menores en CentOS en ¿cómo se llama? en Red Hat Joule debe de correr en cualquier tipo de distribución la la peculiaridad nada más es la cuestión del kernel que debe ser de la versión 3.2 en adelante ya la distribución está en la versión 4 porque generalmente no creo que tengas problemas con el hardware ni con el software utilices una versión reciente ok y la última pregunta Jorge el resto voy a hacer un case la filtro y me tomaría molestia de dividirlas entre nosotros 3 claro si me puedes hablar un poquito pregunta señora Bradange le dice ¿qué CLAT se puede usar en los CPEs? ¿tiene algo al respecto? ¿cuánto tal vez? ¿qué CLAT? imagino que se refiere a un soft ajá CLAT el traductor del lado del cliente mira normalmente aquí hay un detalle o sea en el caso de los de los CPEs obviamente hay CPEs que deberían de implementarlo ya debería de venir por por parte del proveedor la implementación creo que por ahí ha habido esfuerzos por solicitar que los CPEs lo implementen no estoy seguro en qué estatus va toda esa cuestión pero por ejemplo si ustedes quieren cambiar el firmware poner lo que es un OpenWRT o un LED que básicamente es una distribución de Linux para pequeños roteadores caseros creo que estamos en el creo que pueden instalar Joule Joule Seed en lo que es el en lo que es este LED y lo que es el OpenWRT tengo entendido gente que lo ha hecho gente que lo ha estado corriendo que lo ha estado corriendo usando sin problemas obviamente ahí es un cambio de firmware pero lo ideal sería que los proveedores o el proveedor al que tú le compres la cajita SP ya venga el soporte para lo que es el CLAT o lo que es la traducción del Seed Gracias Jorge Jorge de verdad que eso está súper interesante me encantaría transmitirte todas las preguntas sin embargo no es posible yo acabo de colocar en el chat envío a todos a todas las personas que se encuentran una dirección para contacto con la CNIC yo también hice un copy paste de las preguntas actuales sin embargo aquellas preguntas que ustedes piensen que hayan quedado por fuera o no contestadas con muchísimo gusto contáctenos en la CNIC voy a también a colocar mi dirección de correo electrónico y bueno nuestra intención es no dejar preguntas por fuera ¿ok? Maka muchas gracias Alejandro gracias Jorge por tu presentación en las próximas horas quedarán publicados tanto el video de esta sesión como el texto de la transcripción simultánea gracias a todos por su participación esperemos que hayan disfrutado de nuestra primera sesión de la CNIC 33 online y los esperamos mañana a las 14 UTC para asistir a la sesión informativa para asociados y comunidad de la CNIC y luego a las 17 horas vamos a continuar con el foro público de políticas estarán recibiendo su link de Zoom y contraseña al igual que hoy a través del correo electrónico con el que se registraron al evento gracias y nos vemos mañana y nos vemos